La Secretaría de Salud Distrital dio a conocer el reporte semanal de los casos que continúan registrándose en Barranca Bermeja de COVID-19. Al corte del pasado 3 de junio del 2022, 60 personas lograron recuperarse de este virus en Barranca Bermeja. De igual forma, se notificó que 51 personas más salieron positivas para COVID-19. Se trata de 23 mujeres y 28 hombres contagiados. En total son 111 los casos activos que hay en el puerto petrolero. En el momento se encuentra una persona en unidad de cuidados intensivos con afectaciones relacionadas con COVID-19. Seis personas están hospitalizadas y 104 más se recuperan en sus casas. A la fecha y desde que se registró el primer caso, son 1.026 personas que han fallecido por COVID-19. Ante esto, las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la comunidad para que se continúe el autocuidado ya que el virus no se ha ido. Se espera que los casos por COVID-19 y de acuerdo con el comportamiento de la ciudadanía no vuelvan a aumentar como en años anteriores.